como cada viernes le damos a conocer cómo se encuentra el precio de los granos básicos en nuestro país quintal de frijol de seda 110 dólares quintal de frijol rojo 105 dólares quintal de maíz 34 dólares quintal de maíz amarillo 32 dólares quintal de maicillo 30 dólares quintal de café 200 dólares y quintal de café barrio a 135 dólares en comparación con las repúblicas de honduras y nicaragua el precio de los granos básicos ronda de la siguiente manera honduras arroz clasificado 12 25 lempiras la libra a 50 centavos de dólar arroz precocido 14 lempiras la libra a 57 centavos de dólar frijol rojo 22 50 lempiras la libra a 91 centavos de dólar maíz amarillo 5 75 lempiras la libra a 23 centavos de dólar maíz blanco 5 75 lempiras la libra a 23 centavos de dólar nicaragua quintal de arroz nacional 1100 córdobas a 30 dólares con 8 centavos quintal de arroz importado 1100 córdobas a 30 dólares con 8 centavos quintal de frijol rojo 1200 córdobas a 32 dólares con 81 centavos quintal de frijol negro 1700 córdobas a 46 dólares con 48 centavos quintal de maíz blanco 1200 córdobas a 32 dólares con 81 centavos con imágenes de osvaldo quintanilla y edición de héctor guévara informó para noticiero el zamorano natalie valladares